¡Muy buenas noches! Esta noche bailamos. Yo soy Sofía Palencia y este es el primer programa de nuestra temporada. Espero que lo estén disfrutando en casa. ¿Estarán aprendiendo algo? Yo ya sé hacer un careo, mirando, mirando a la cámara. Bueno, nada mal para ser el primer programa. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Ya puedo hacer el bombero del pole dance, el careo de la sevillana, el básico de la salsa, pero quiero seguir aprendiendo. Pero esto ha llegado a su fin y os voy a dejar con el último baile para despedir este programa. ¡Muy buenas noches! 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 verían estas noticias a todos vosotros, a todos ustedes. Nos vamos a hablar con el alcalde de Mazcuerras, Francisco Javier Camino Conde, que hace tiempo que nos tenía un poco abandonados por aquí y que ya le hemos convencido, se ha venido y nos va a contar muchísimas cosas de su término municipal. Javier, muy buenas. Hola Gustavo, sabes que me escondo un poco, sí. Los medios no es que te guste mucho. Oye, cuatro años que han pasado ya de legislatura, el tiempo corre que vuela, lo comentamos muchas veces con los diferentes candidatos y diferentes alcaldes de los pueblos, de los municipios de aquí de Cantabria. Oye, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Háblame un poco de tu municipio, estos cuatro años, ¿qué habéis hecho? Bueno, han sido cuatro años muy difíciles para todos, para toda la población, para todo el ser humano, porque está marcado por el COVID, claramente. Entonces, lo que sí noto ya a veces es que olvidamos las cosas de estos cuatro años. Estos días se lo tengo que recordar yo a ciertas personas, pero recordándolo un poco enérgicamente, ¿no? Porque los dos años de COVID ha sido brutal, ha sido sobrevivir, ha sido enterrar seres queridos. Parece que se nos ha olvidado ese cariño que le cogimos a las personas mayores, ¿no? A nuestros mayores, ¿no? Enterramos demasiadas personas. Eso nos hizo una vida grande en la administración. Ahora digo que me enfado porque dicen, ahora estás asfaltando, ahora estás haciendo obras. Digo, pero tan poca memoria tenemos de que los proyectos están saliendo ahora porque estamos volviendo a la normalidad. Entonces, estamos ahora en una vorágine de trabajo, como no puede ser de otra forma y como debería haberse producido durante cuatro años, pero el COVID lo rompió todo. El COVID rompió la humanidad, ¿no? Es que, y yo no quiero olvidarme de eso. Cuatro años muy difíciles. Yo por lo menos hablo de lo que hemos trabajado los concejales de Mazcuerra. Yo soy un concejal de Mazcuerra. Es que hemos trabajado los concejales de Mazcuerra, que ha sido brutal. Es que hemos ido a muchas casas, hemos ayudado a mucha gente. Y meto a la oposición también, que dice, oye, ponernos a ayudar, vamos a ayudar, no vamos a discutir, ¿no? Yo no tengo pelos en decir que la oposición y todos a colaborar, la Guardia Civil, cómo iba por las casas. Ha sido muy distinto estos cuatro años. Un contacto muy directo con los vecinos. Todo eso os condicionó para acercaros aún más a todos los domicilios. Hay gente sufriendo, gente que se encontraba sola. Yo fui a muchas casas. Yo fui a muchas casas. Me senté en muchos sofás. Y hablé muchas veces con el médico y con las enfermeras. Más que yo con ellos, yo creo que es ellos conmigo a ver qué necesitaban. Yo no quiero ningún protagonismo. Los protagonistas de toda esta película, los héroes fueron ellos, ¿no? Pero, desde luego, me quedo con una frase que me dijo un amigo. Dice, vaya palicia que te has pegado a trabajar. Eso me lo dijo un amigo. Dice, te veo por todos los sitios. Y efectivamente. Pero no lo digo como mérito hacia mí, sino que hubo que estar. Se juntaba también problemas de inundaciones. Claro. Déjame decirle una cosa del COVID. Sí. Hubo una persona que quiero hacer una mención hacia ella, que es Juan Párez. ¿Cómo no? Juan Párez, yo recuerdo esa llamada de su secretaria. Te paso con Juan Párez. Y como reunió a cuatro o cinco alcaldes para decir, os dejo aquí las mascarillas homologadas, desinfectadas y mañana las quiero cosidas para dárselas a nuestros sanitarios, a nuestros farmacéuticos, a los asilos de Carrejo, a nuestras residencias, a nuestros hospitales. Pero yo necesito que los alcaldes hagáis una tela de araña cosiéndolas, porque si yo te dejo 50 mascarillas y me las vas a tener cosidas dentro de un mes, no me vale. Yo cosí más de mil mascarillas al día. Yo durante esa tarde hice más de 200 llamadas de teléfono y seleccioné 50 personas que había que dejarles al día siguiente 50 mascarillas o 100 y recoger las cosidas. Lo de Juan Párez es para hacerle un monumento en el valle. Él nos empujó. Me puso a trabajar como un bestia. Esto es un abrazo hacia él. Que quiero mandársele y en estos cuatro años yo quiero hablar de Juan Párez y decirle que un 10 por él y por los recursos que puso hacia la población. No solo hacia el valle de Cabezón, sino hacia todo Cantabria. A mí me llamaban a través de los hospitales de Asturias. Hospitales de Asturias, por favor, creo que tiene usted mascarilla. Increíble fue. La situación era muy desesperada. Bueno. Bueno. Como dejábamos las mascarillas, me llamaron residencias, camioneros, me acuerdo de una empresa de camiones, residencia de Romoroso, de Asturias, asilo de Torre de la Vea. La gente sacó la... Yo insisto, Juan Párez, pero la gente sacó lo mejor de... Yo tuve personas cosiendo toda la noche. Toda la noche cosiendo para yo coger esas mascarillas y al día siguiente se las dejábamos a Juan Párez en la fábrica, las volvía a esterilizar y él las llevaba. Y nos daba otra vez otras para que había que coserle las gomas y llevarlas. Entonces yo hice... Bueno, yo tenía, con cinco o seis personas, a veces llevaba mascarillas a Barreda, a Polanco, a Santander, Torre de la Vega, a Unquera, Corrales de Vuelna. Yo busqué gente que tenía que coser mascarilla y devolverlas. Y un día me llamaba Juan Párez a mí personalmente y me dice, estás ganando a todos los alcaldes. Y digo, no, si esto no se trata de méritos. Dicen, es que ahora quiero que cosas batas. Y me mandaba a coser batas para los médicos y le había que coserle las mangas, ¿no? Y a las personas que lo hicieron... Ojo, ¿eh? Las personas que lo hicieron... Un diez. Todos esos vecinos, todos esos colaboradores tuyos que pasaban la noche cosiendo, como nos estás contando, con esfuerzo, con ilusión, con ganas, aguantaban todos los problemas que iban viniendo. Además es una situación porque, claro, ahora lo que tú dices parece que se nos han olvidado. No, 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 no. La situación fue angustiosa hace dos o tres años. Sí, yo... Les debemos algo a esa gente en mi municipio. Yo hablo de mí. Les debemos algo. Una vez me dijo, Juan, hay que hacerles algo. A veces por el exceso de trabajo, el día a día que uno retoca, dice, hay que hacerles algo. No sé, habrá que inventarse algo para darles un abrazo. Nadie quiere darles, pero... Fue increíble. Lo de Juan Párez, fue increíble. Yo me acuerdo de buscar mascarillas los domingos y él estaba ahí con sus hijos y la mujer, barriendo, poniendo mascarillas, que las hacía lote de 50. Increíble. Y claro, y había que decirle a una señora, no, tú no puedes. Porque tú no... Cosían dos o tres los pobres. No se podía decir, no puedes, le dejabas diez. Pero eso no valía, ¿no? De cara, le dejabas diez, que también esas personas, lo mismo que las demás. Pero yo quería, ni me valían los que cosían doscientas, ¿no? ¿Los municipios lo han superado? ¿Están adaptados a los nuevos tiempos? Es decir, ¿se puede decir, olvidemos ya, creo que no debemos de olvidar nunca nada? No, y es que el ser humano tiene una capacidad para olvidar lo malo, que eso es bueno en ciertas cosas, ¿no? Hay que tirar para adelante. Pero lo bueno había que guardarlo. Entonces, esa unión que hubo de dejarnos cosas, o qué tal estás, o necesitas unos plátanos, o que la hubo, sí se está perdiendo. Sí, el egoísmo está volviendo. Yo creo que está volviendo... Esa solidaridad que había entre los vecinos, empezamos a perderlo otra vez. Sí. De hecho, yo escribo una carta a los vecinos, dos cartas al año, con un poquitín, con lo que hago, o cómo está el ayuntamiento, y no tienen por qué estar de acuerdo, yo lo pongo a disposición de ellos. Y en todas las cartas meto, por favor, que por favor, las convivencias. Pero, ¿por qué se discute por un perro, por un campano, por una parca o un coche? Discusiones feroces, insultos, pero ¿por qué? No te encuentras con el caso, me imagino que sí. Son cientos, además, no son aislados. Sí, a mí me cuentan varios casos, varias anécdotas, de gente que viene de la ciudad a vivir al pueblo, y empiezan, no todos, evidentemente, algunos, y empiezan ya a quejarse de que si se le oye el campano no sé dónde, de que si se le oye el perro no sé dónde, no. Pero yo voy a ser valiente. Que viene un pueblo, yo soy totalmente a favor, no quiero que, bastante polémica tuve en Herrera de Hidio, las tradiciones hay que seguir manteniéndolas, y la gente del pueblo tiene que seguir siendo un pueblo. Pero hay cosas que a veces cambian, no pasa nada por hablar, y a veces el mismo del pueblo miente. O sea, los campanos, depende con quién hablas, es una cosa de ahora, no de antes. Pero si en los años 50 no tenían para comer, ¿cómo ibas a poner un campano de 80 euros? O sea, no mentamos. Y en los años 60, en todas las casas había cuadras y vacas. Entonces, ahora, si viene un cardiólogo a vivir a mi pueblo, y te dice, oiga, mire, Manolo, no puedes, jolín, el encerro, mi mamá, ya tengo que esperar a un chaval de 15 años a corazón abierto, joder, es que tengo que dormir. Te voy a descansar, sí. Y Manolo ese no puede decir, cago en Dios, doctor, pues perdona, hombre, pero no podemos decir, perdona. Efectivamente, ahora que ha dicho las tradiciones, ¿quién no ha visto a un abuelo meter hierba en los campanos para que no suenen? Anda que no. Ah, eso no lo queremos decir. No, pero, eh, claro, antes todo el mundo tenía igual, pero no había médicos. Pero ahora hay médicos, o un conductor del autobús. Oye, que nos llevamos bien. También es verdad que a veces el cardiólogo al día siguiente se levanta el domingo y dice, ¿qué estás haciendo, Manolo? Voy a cortar leña, te ayudo, hombre, y echamos una cerveza. Eso es integración. Un buen vecino que ha llegado y se ha encontrado con un buen vecino en el pueblo. El pueblo no pierde habitantes, crecemos todos económicamente porque estamos perdiendo habitantes y no el pueblo. Tenemos que dar gracias a la gente que viene o es que queremos la despoblación. No. Yo quiero mis yeguas. Pero si solo queda uno con yeguas. O sea, vamos a, no hagamos demagogia. Tradiciones, sí, todas. Apostad por ellas, todas. Que el alcalde ponga para bolos, para concursos, para nuestros bailes, para nuestros folclores. Eso hay que empujarlo, 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 que a veces nos dormimos. Pero, pero un poquitín, no pasa nada por hablar. ¿Qué, qué? Tradiciones era ir a lavar al río a mano. Yo no veo que ahora vaya nadie. O sea, no hagamos demagogia y no pasa nada por decirlo. Y también... Integración. También hay casos de que tienes igual ciertos ganados en un sitio con los campanos y resulta que tú vives a un kilómetro. Dices, no, si a mí no me molesta ya porque vives a un kilómetro. Pero le estás metiendo el ruido de los campanos o de lo que sea el ruido a unos vecinos que necesitan también descansar. La convivencia, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el sentido común también es una cosa muy importante. Claro, pero ayudarnos, el sentido común. Y dices, ¿alguien puede decir, Gustavo, y quién es Javi, el alcalde de Mascorras para darme mil lecciones? No, sí, yo no sé nadie. Pero a mí me vienen los problemas y las voces. Pero si me veo moralmente, cuando lo pongo en una carta, creerme que lo pongo moralmente fuerte. ¿Por qué? Porque a mí me lo comenta a veces el médico y nombro al médico. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Pero por qué tengo que recetar a veces cosas que me vienen a mí con estos problemas? Y recetar unas cosas que no habría por qué. Y peleas, claro. En herida viene al mal al médico, ¿no? Javier, cambiamos de tema. Antes hablábamos, te sacaba el tema de las inundaciones, porque también de eso te puedes hablar un rato, ¿no? Pandemia, inundaciones, situaciones... Bueno, puedes sacar un doctorado casi. Mira, todos los vecinos me pueden pedir, cuando tuvimos la inundación tan lamentable en el 19, que salí de la primera página del diario Montañés y dije, si no lo arreglo, no me presento más. Y la tengo en esa página, la tengo guardada, que me la pueden pedir todos los vecinos. ¿Por qué me presento? Porque creo que se ha arreglado. ¿Por qué? ¿Qué hicimos bien? No, tampoco quiero méritos. ¿Qué hicimos bien? Reuninos todos los alcaldes. Yo reuní a todos los alcaldes, la famosa foto en el puente de Virgen de la Peña. No fue la foto de las Azores, sino la foto del puente de Virgen de la Peña. Esa foto que fueron 1.500 vecinos. 1.500 vecinos, la alcaldesa de los Tojos, Cabo Hernigal, Ruente, Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Alfó de Lloredo, que le tocaba a San Pedro de la Agüera, y Reofín. Esa unión que salió, bueno, salió de mí, pero no hubo política nunca, no hubo nadie que quiso destacar sobre nadie. Ese día se arregló el Saja. El día que los alcaldes dijimos, queremos reunirnos con Revilla y queremos que venga el presidente de la Confederación Española y el director general del Gobierno de España. Y dijimos, vale, ya. O sea, yo notaba que iba yo, iba... Va Gustavo, o sea, el alcalde cabezó... No, fuimos todos. Y dijimos, no nos movemos de allí. Y hemos conseguido... Es que también la gente... A veces... Yo creo que entre el puente Santa Lucía y el puente Saja, y el puente Virgen de la Peña, 10 millones de euros, ¿eh? En estos cuatro años, ¿eh? 10 millones de euros, ¿eh? O sea, ahora se va a empezar una obra de seis y pico, el puente nuevo influye porque se quita el viejo y con esos... Con esos pilares que tiene en el río, que todo influye. Y lo que se ha gastado ya en un torio, en los cañones... Serán 10 millones de euros en esta legislatura, en los que vienen para esta inundación. La gente dice, bueno, son 10 millones de euros. Ya están los ingenieros para esto, ¿verdad? Y luego a Caranceja, que también tiene un drama. Y a mí como vecino me preocupa. Yo no quiero ver un drama en Caranceja. Caranceja viene en 3 millones y pico de euros. Que la obra se empieza inminentemente, ¿eh? Alzo de Lloro ya han hecho cosas. En Ruente da gusto ver el paso de Ruente, con lo que ha hecho Jaime. Da gusto ver cómo han arreglado todo. El puente nuevo que hicieron. Belén, yo cuando voy a Los Tojos veo todo limpio. El río le están ampliando. Le ves plantado cuando llegas a Los Tojos. Fíjate que me estoy metiendo en... Pasas por Sopeña y ves el río encalzado. Siempre le ves limpio, está tal. Y dices tú, ojo, ¿eh? Ojo, que la Confederación, lo mismo en todo el río, en toda la comarca, 12, 13 millones de euros se han gastado en estos cuatro años. Que espero que sean los definitivos. De hecho, la obra última que me han hecho de 500.000 euros aguantó perfectamente las inundaciones. Perfectamente. ¿Qué tienes metido en tu cabeza si vuelves a salir, a ser elegido alcalde de Mazcuarras? ¿Qué te gustaría que hagas? ¿Qué ves que falta? ¿Esa asignatura pendiente que lo piensas? Sí, sí, mira, yo para eso sí. Si tengo... Yo si no me reactivo en algún proyecto, pierdo la ilusión. Si no tengo ilusión por ir, me quito. Entonces, sí, sí, digo yo. ¿Qué proyectos tengo? Tengo dos cosas y me voy a meter un poco un tiro en el pie porque no es competencia mía. Ayudar a las juntas vecinales a que los caminos en Mazcuarras, los montes, todo el mundo conocemos, el monte de Cos o de Mazcuarras, el pueblo y el monte muy píndido, hormigonar. Hormigonar para que estos ganaderos, que los años pasan para todos, pues puedan subir más cómodos. Hormigonar, porque ya está, yo me cansa mucho echar grava y la primera granizada se lleva la grava y otra vez grava y tal. Hormigonar, pistas, hormigonar, que quede hormigonado estos invernales, los accesos a los montes y la carretera Mazcuarras, Vianuela de la Peña, Mazcuarras, la carretera marca, marca mucho, no tenemos espacios buenos. Entonces, me gustaría intentar cubrir las plazas, cubrir, no cerrarlas ni hacer nada, cubrir un poco las plazas para que, volviendo a lo que te dije antes, las plazas, las boleras, los espacios públicos tienen que ser espacios de convivencia, eso que ya se está perdiendo. Nos metemos en casa y nos hace falta salir un poco más a la calle y saludarme, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? ¿Qué tal? Socializar, sí, mejor. Podríamos hablar de muchas cosas, pero cuando te he dicho que me gustaría que vinieras por la tele y te dije 15 minutos, y dices, bueno, 15 minutos, pues ya no lo hemos comido. Pues bien, ya sabes que en los medios de comunicación, yo tengo un buen amigo, mi mejor amigo, dice, no, no, que no me gusta salir nunca. Y digo, ni a mí tampoco. Y eso es algo como con las malas inundaciones. Nunca me ha gustado porque... Oye, ¿cómo ves a Mazcuarras hoy en día? ¿De cómo la recuerdas desde hace años? No, a Mazcuarras va a quedar bien. Mira, estamos haciendo una carretera entre Villanueva de la Peña y Herrera de Ivio, que es una maravilla, otra gran demanda. Lo del puente es un cambio para todo el baile. El puente, por fin, el puente... Le quiero mandar un saludo al concejal de obra, Raúl, que trabaja mucho, me riñe mucho, pero escribió muchas cartas a las consejerías y llamó muchas veces al consejero una gran demanda del puente y por fin el puente le construyó. Pues un saludo a Raúl, que tuvo mucho que ver con este puente. Sí, sí, sí. Y mira, por cierto, que va a la Virgen de la Peña, que todo el mundo, a los que somos católicos, la admita la Virgen de la Peña, hoy me han confirmado una obra de 100.000 euros en el entorno, fuera del puente. O sea, el puente todavía va a quedar más bonito porque el lunes empieza una obra de 100.000 euros en el entorno de Virgen de la Peña para que cuando entre uno en Vía Nueva no vea los cables, el jardín un poco más grande, una rampa de acceso a la ermita, para que... Una rampa de acceso a la ermita, o sea, va a haber cambios importantes. Mazcora le veo sin perder despoblación y es que yo vivo en el pueblo más bonito de... Tenemos el pueblo más bonito de Cantabria, entonces eso... A los demás les molesta un poco, pero yo no tengo la culpa. Javi, ha sido un placer. Lo mismo, Gustavo. A ver si antes de la selección no estés bien por aquí y seguimos charlando porque contigo necesitamos un par de horas como mínimo. Francisco Javier Camino Conde, alcalde de Mazcuarras, muchísimas gracias. Sí, dime. Y la llegada militar de Ibio, que tenemos un coronel Eugenio. Eso es un lujo, ¿eh? 50 puestos de trabajo estamos creando ahora mismo en talleres de empleo con la mancomunidad. Lleva, desde que está él, 4 o 5 años, con una actividad hacia el civil preparando talleres de guarnicionería, guarnicionería, que están desapareciendo, mozo de almacén, mozo de cuadra, perdón, desbrave de caballos, manejo de caballos, civiles, ganando dinero. Ahora hay alrededor de 50 personas. Eso es para quitarse... Ganando dinero, adquiriendo unos conocimientos, preparándose para una futura profesión el día de mañana, además lo que estás comentando. Profesiones que van desapareciendo y en cambio ahora se está recuperando. Quiero mandarle lo mismo que antes a Raúl, a Eugenio, el coronel de Ibio, una persona que no te deja dormir. Haces cosas, no, no, es que si no, me pasa el caballo por encima. Javi, muchas gracias. Nos vemos otro día. A ti, Gustavo. Venga, nos vamos a la publicidad y venimos con otra entrevista. A ti, Gustavo. Muy buenas noches. Esta noche bailamos. Yo soy Sofía Palencia y este es el primer programa de nuestra temporada. ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! ¡Vamos a la música! Espero que lo estén disfrutando en casa. ¿Estarán aprendiendo algo? Yo ya sé hacer un careo. ¿Vis? Mirando, mirando a la cámara. Bueno, nada mal para ser el primer programa. Así que si tú eres la persona que baila, que bailas en casa, que sales a bailar al social, que vas a alguna clase de baile y tienes una pareja, solo escríbenos y te traeremos aquí a bailar y a darnos una exhibición y algo que aprenda yo porque hoy he aprendido un montón de cosas. Ya puedo hacer el bombero del pole dance, el careo de la sevillana, el básico de la salsa, pero quiero seguir aprendiendo. Pero esto ha llegado a su fin y os voy a dejar con el último baile para despedir este programa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Consulta comercios adheridos en www.torrelavega.bonoconsumo.es ¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a la fibra, Adamo, y paga la mitad durante nueve meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes. Deja de pagar de más por tu fibra. Disfruta de un 50% de descuento. Llama gratis al 1600 e infórmate. Adamo, la megafibra. Vino de la tierra costa de Cantabria. Vino de la tierra de Liébana. Vinos con el sello de indicación geográfica protegida. Vinos con el sabor de lo auténtico. Con el gusto de nuestra tierra. Vinos de Cantabria. De gusta Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Odeca. Vinos con el sabor de lo auténtico. 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 Pues revélate Pásate a la fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes Deja de pagar de más por tu fibra Disfruta de un 50% de descuento Llama gratis al 1600 e infórmate Adamo, la megafibra Seguimos en el choque, seguimos en nuestro programa Cantabria hoy Charlando de los diferentes puntos, lugares, municipios de nuestra comunidad autónoma Ahora nos vamos a Pielagos Y qué mejor que hablar con Alfredo Rodríguez Que es primer teniente y alcalde de ese término municipal Alfredo, muy buenas Muy buenas tardes y gracias por invitarme Hacía tiempo que no charlábamos Sí, sí, hacía bastante Claro, pues fíjate, nos ha tocado la pandemia Nos ha tocado, bueno, es que la legislatura Vamos, se ha ido, se nos ha ido de las manos Hombre, ha habido dos años que se han perdido Aunque no han servido prácticamente para nada Porque al final, a ver, nosotros A ver, la primera legislatura más o menos te sitúas Y la segunda ya habíamos cogido ya la carrerilla para O sea, con una pila de proyectos Viene el COVID y nos lo frenó todo Todo en seco Todo en seco Entonces, hay un año, casi dos parados Pues porque al final tuvimos que dedicar el dinero Los recursos a rescatar a la gente O sea, tuvimos que empezar a hacer ayudas a las familias Ayudas a la hostelería, al comercio Hicimos bonos para pagar la luz Bonos energéticos, bonos para las familias que se habían quedado en casa Pues tuvimos que destinar el presupuesto a ayudas sociales O sea, ayudar a todo el mundo Que la realidad es que todo el mundo lo pasó mal Entonces, ahí han habido dos años ahí que Que no, no, no O sea, no hemos podido hacer realmente lo que queríamos hacer ¿Se puede decir que ha partido a la mitad la legislatura? Sí, sí, sí Por un lado nos frenó en seco Por otro, después permitieron a los ayuntamientos usar los remanentes de tesorería Nosotros teníamos muchos remanentes de tesorería Porque no nos dejaban tocarlo Porque está destinado para los derribos de las viviendas de protección O sea, que están con sentencia de derribo Que tenemos varias en Pielagos Entonces, nosotros, el remanente que iba quedando cada año El interventor decía Esto para los derribos Más 500.000 euros que vamos metiendo en todos los presupuestos Que se llama una caja de contingencia Que se va sumando a ese remanente ¿Qué pasó? Que al permitir usar a los ayuntamientos el remanente Gracias a Dios En los dos años últimos que han quedado Pues hemos hecho unas inversiones de 7 millones y medio de euros en obras Hemos hecho saneamiento Hemos hecho un polideportivo Hemos hecho un centro cultural Hemos rehabilitado casi todas las escuelas vijas que había Hemos hecho saneamiento No se lo he dicho Hemos cambiado también el bastantes Ya hemos acabado con lo que era la alumbrado Ponerlo a leer Hemos hecho abastecimiento Estamos haciendo un depósito que multiplica por 7 la capacidad del anterior Vamos, ahí hicimos un esfuerzo inversor Porque después venía el problema De que cuando sale a concurso Las empresas no estaban al contrato Porque había subido el precio del coste del material Que ha habido que sacarlo varias veces A concurso de los mismos proyectos Por eso digo que ha sido una legislatura un poco complicada y rara Por un lado pues nos permitió tirar de ese remanente Pero por otro Pues eso, cada vez que iban subiendo los costes Las empresas que iban a concursar Bueno, de hecho Una que nos ganó el asfaltado de En los 12 pueblos Al faltar 12 calles A mitad de camino nos renunció al contrato Porque no, claro, no le daba Había subido el betún Subía el gas con que calentaba el betún Porque lógicamente las empresas están para ganar dinero Y tuvimos que volver A sacarlo otra vez a concurso Pues son cosas que han pasado con el confinamiento Antes me comentabas Ordenes de derribos Eso os coartan muchas veces la libertad de movimientos Sí, nosotros Nuestro presupuesto siempre está amarrado a la sentencia de derribo O sea, de hecho Pues ahora me tocará firmar otra vez Pues proyectos de demolición Porque tenemos ahí Pues la de Tenemos varias Bueno, no quiero nombrar Pero hay varias Varias organizaciones que tienen sentencia de derribo Y el proceso sigue para adelante Por eso el ayuntamiento nos obliga O sea, no es el ayuntamiento Perdón El interventor Es el juzgado Que ya venía de la época Que gobernaba el PP Que les obligó a crear Esa caja de contingencia Entonces el interventor siempre Lo tenía como De obligado cumplimiento Para cumplir con el juzgado Por eso que De esa liberación que hemos tenido Este presupuesto ya Volvemos otra vez a estar atados Para la sentencia de derribo Uy, Alfredo Cambiamos de tema Hace unas semanas Saltaba la polémica ¿Qué pasa con las chimeneas? Pues nada Que es una empresa privada Que está demoliendo todo el solar Porque lo quiere quitar No sé por qué Nosotros en su día les avisamos Que si lo tiraban en una zona inundable Y aquí yo no le iba a servir Una vez que lo derribase No podía construir nada más Para cualquier zona inundable Salvo donde están ahora las chimeneas Y bueno Ellos han seguido para adelante Con su proyecto Y han demolido las chimeneas Pero vamos que la polémica Ha sido el Partido Popular Que ha hecho de ello Como el salvemos las chimeneas Como si estaríamos salvando la fábrica Y cuando hubo que haber salvado la fábrica Que era cuando estaba gobernando El Partido Popular En Pielagos En Cantabria Y en Madrid Fue cuando nos lo salvaron Porque acababan de invertir 34 millones de euros en el 2011 Para crear un horno Para hacer células fotovoltaicas Creaban 20 puestos de trabajo más O sea, pasaban de 80 a 100 empleados Vino el famoso impuesto al sol Que a Solaria se la llevó por delante A Mengoa prácticamente la dejó Y era de muerte y ya murió Y aquí la empresa pues cerró Cerró porque ya no le servía para nada Fabricar células fotovoltaicas Y se fueron bastantes a la calle Otros los mandaron a Asturias Otros a Barcelona Pero muchos se fueron a la calle Y claro, pues ahí es cuando había que haber luchado Por mantener esa empresa No ahora por dos chimeneas Es que ahora parece Como si estaremos aguantando ahí El futuro industrial de Pielagos El futuro industrial de Pielagos Se está haciendo unos kilómetros más allá Que se llama La Pasiega Que es donde ahora mismo van a invertir 53 millones de euros Y hay nueve empresas interesadas en desarrollarlo Y ese es el futuro de Pielagos La vedrera No sé qué intención tendrá Nosotros en verano les propusimos ahí Hacer con una empresa de Repsol Que están montando ahora huertos solares Hacer un huerto solares Que incluso entrar al ayuntamiento Tenía que poner una fianza de 40.000 euros Ellos pues aportaban el terreno Y después pues habría que negociar Qué tipo de beneficios tendrían Por poner el terreno Y después la empresa montaba Lo que eran todos los panels solares Y buscaba 500 familias Para darles el Surtirles de luz Y no les interesó Dijeron que de momento Que la hoy día era buena Pero que de momento No les interesaba Y que iban a hacer una Duellinger Que lo tengo que buscar en el diccionario Que era la palabra Del terreno Y así se quedó Y bueno Ahora este verano O sea Desde Navidades para acá Lo están demoliendo todo Ya lo que quedaba Lo están dejando un solar Pielagos es un municipio grande Sí Enorme Tenéis no sé cuántas pedanías Y tenéis Doce Doce pedanías Doce ¿Cuántos habitantes tiene Pielagos? Veintiséis mil ya Veintiséis mil Muchos habitantes Eso también de alguna manera Os marca Unas necesidades De los propios vecinos Que siempre demandan ¿No? Que si un instituto Un colegio Pues te voy a explicar Encima es que es grande Pielagos es muy grande El tema del instituto Se estaba quedando pequeño De hecho bueno Se ha aprobado una ampliación Que se hará Pero en un principio Se iba a hacer uno En la zona norte Pero ¿Qué ha pasado? Que desde el 2013 para acá La población infantil Está disminuyendo En diez años Hay quinientos niños menos En Pielagos Entonces claro ¿Cómo haces Un edificio Para albergar Algo que después Pues se va a quedar vacío? Claro Es que es complejo Yo cuando me lo estuvieron explicando Fue cuando lo entendí Cuando empezaron a enseñar Las gráficas Y de hecho Empecé a ver A tirar del ICANE Y a ver los nacimientos Y justo O sea Quinientos niños menos De hecho Nosotros las guarderías Las tablas de cero a dos años Cada tienen menos niños Una guardería en Renevo Que no sé si la vamos a tener que cerrar Que es municipal Porque no tiene niños Esos niños Cuando vayan pasando Sus cursos Llegarán al instituto Y ¿Qué hacemos? O sea Si hacemos un instituto nuevo Después igual no sirve para nada Por eso las Y que las previsiones Las previsiones Es que no hay Que no hay niños Entonces Lo que van a hacer Es ampliar el instituto Que tenemos ahora Le van a hacer Un edificio Anexo No sé cuántas aulas No sé si En las seis aulas más Pues para poder Más o menos Dar solución Inmediata A lo que hay ahora Que es cuando Está saturado Pero después Dentro de unos años No lo va a estar Podríamos decir Que Pielagos Y no solamente Pielagos De la zona Si no para Cantabria Claro Pero yo A nivel municipal Estoy en Cantabria Yo estoy en Sicán En el suelo industrial de Cantabria Soy consejero De Sicán Y pues mira Para Pielagos Sobre todo Nos va a suponer Menos impuestos Ahora mismo Solo nos nutrimos Divid La única fábrica Que tenemos Es la Sank Bueno Lo que es ahora Ahí Parlar Y después El polígono De Parbayón Que algo tiene Pero vamos Es un polígono pequeño Y no son Empresas Muy grandes Entonces El que instalen Eso ahí Pues va a suponer Puestos de trabajo A los negocios De la zona De Renedo De hostelería Tienden Y eso Les va a dar Va a ser un revulsivo Pero sobre todo Lo que yo digo De menos impuestos Es para que te hagas una idea Pielagos Casi con los mismos habitantes Que Camargo Maneja 10 millones de euros menos Porque Ellos tienen mucha industria Y nosotros no tenemos nada Ya Entonces fíjate 10 millones de euros más Lo que supone Pues En unos presupuestos Que después Encima Los puede transformar También en más servicios Más atención al ciudadano Y más calidad de vida Lógicamente En estos últimos cuatro años La relación con el gobierno Regional ¿Qué tal ha ido? Bien Yo no me puedo quejar De José Luis Bochecoa Lo único que puedo hablar Es bien Porque a nosotros En Pielagos Nos ha hecho Bueno, bueno, bueno Nos ha hecho la variante La Línguez Mortera La de Rios Pero Parvallón Carreteras nuevas O sea, nuevas Nuevas Que las han cambiado Totalmente Después nos ha hecho Obras de agua De saneamiento De alumbrado Ahora mismo Estamos ahí A punto Que nos iban a hacer También O sea, va a presentar Es un carril Ciclable Que viene Desde Bezana Y bueno Tenemos el proyecto También en marcha De hacer una variante De Liencres Dejando de lado Lo que es Mortera Que va a salir Ahí A la rotonda Del alto Del Cuc Y claro Pues yo con él Me llamaba muy bien Yo Pues yo Le hemos sacado partido La verdad No le voy a decir que no Y también Es que tenemos Mucha relación con él Porque también Ya está él Con las entidades de Río Que también Le ha tocado manejar a él Es que él Tenía una consejería Muy complicada De muchos dolores de cabeza La verdad Yo no le envidio Para nada Es más, yo creo que Incluso Incluso Ahora mismo Estará más tranquilo Que cuando estaba Gobernando Porque ya te digo Ese hombre Es un súper dotado Es ingeniero Es licenciado de derecho Y su cabeza Le da gusto Oírle en una O sea En una negociación Cuando estamos negociando Con Adif Con el tema Del desdoblamiento De la vía O sea Es que es una persona Que puede poner En su sitio A cualquier Con la preparación Sí, sí, sí Yo la verdad Que nosotros Por esa parte Yo no me puedo quejar Porque dinero A Pielagos Nos han traído mucho En el tema turístico ¿Qué tal? En Pielagos Bueno Ahora estamos Hemos puesto en marcha El proyecto De Lincres La mejor ola Que hemos hecho Un logotipo Y hemos registrado La marca Para que la puedan Utilizar los comercios De Pielagos Y el otro Hicimos la presentación Ahí a los negocios En Lincres Y les ha gustado Y les ha gustado Bastante la idea Porque lo que se trata De nosotros Que se supone Que tenemos La mejor ola No estamos explotando El sur Como lo está haciendo Reba Montana Al Mar Reba Montana Al Mar Reba Montan Al Mar Es que no me sale bien En el nombre Pues ellos Pues fíjate No sé si fue En el 2019 Manejaron 4,4 millones De euros Que les facturó Lo que es el tema De Ya es dinero Sí, sí Y a nivel De la comunidad autónoma Fueron 12 Casi 12 millones Y medio Lo que facturó El sector del sur Entonces Nosotros nos hemos ido Quedando ahí Quedando ahí Cuando ya tengo Que los propios Surfistas nos dicen Que tenemos la mejor ola Entonces ahora Vamos a hacer Hemos creado Un centro de iniciativas Turísticas Que le van a formar Los que son Los hosteleros Los comerciantes Pues hoteles Restaurantes Lógicamente Y después también Los que son las escuelas deportivas Lo que se trata De hacer Paquetes turísticos Que tú vienes al hotel Y en la misma De la escuela del sur Te viene Te lleva Haces sur Y te trae Que por la tarde Que se hace el censo del PAS Haces el censo del PAS Paseos a caballo Paseos en bicicleta Rutas por Costa Quebrada Vamos Va todo englobado Ahí en un paquete Y bueno Lo importante Lo que más les gustó Cuando lo presentamos Fue Que nuestra intención Es poner un magdaleno Que vaya desde el Liencres Hasta el de Arenas Y Canallave Para que la gente Aparque en Liencres Vaya a la playa No se pelee allí Porque el aparcamiento Es una locura Lo que se va a aparcar allí Entonces Cuando vuelva Al volver al pueblo Que consuma Evidentemente Que de eso se trata Es una organización turística Siempre unida A lo que es La dinamización comercial Eso es Al final lo que se trata Es de que el dinero Se quede en el pueblo Y se consuma Alfredo Rodríguez Muchas gracias Un placer Charlar contigo Con esa pasión Y nada Pues suerte Siempre deseamos suerte A todos los que se presentan A las elecciones Porque creemos Que si la tienen También se va a trasladar A los propios vecinos Pues gracias Nos vemos otro día Pues oye Yo cuando quiera Dispuesto estoy a venir Muchas gracias Gracias a ti Nos vamos a la publicidad Y ya entramos de lleno En el choque choque Muchas gracias Muy buenas noches Esta noche bailamos Yo soy Sofía Palencia Y este es el primer programa De nuestra temporada Bienvenidos a The Mimics Espero que lo estén disfrutando En casa Estarán aprendiendo algo Yo ya sé hacer Un careo Y mirando Mirando a la cámara Bueno Nada mal Para ser el primer programa Así que si tú Eres la persona Que baila Que bailas en casa Que sales a bailar Al social Que vas a alguna clase De baile Y tienes una pareja Solo escríbenos Y te traeremos aquí A bailar Y a darnos una exhibición Y algo que aprenda yo Porque hoy he aprendido Un montón de cosas Ya puedo hacer El bombero del pole dance El careo de la sevillana El básico de la salsa Pero quiero seguir aprendiendo Pero esto Ha llegado a su fin Y os voy a dejar Con el último baile Para despedir Este programa Nos vemos Campaña de bonos Al consumo local Adquisición gratuita de bonos El 1 de abril Con tarjeta ciudadana De Torre la Vega Día 2 de abril Empadronados en Torre la Vega Día 3 de abril Todo público mayor Bonos de 18 años En la Cámara de Comercio E Industria de Torre la Vega Bono 39.300 Bonos de consumo local Consulta comercios adheridos En www.torrelavega.bonoconsumo.es ¿Harto de que suban los precios? Pues revélate Pásate a la fibra Adamo Y paga la mitad Durante nueve meses Fibra 1000 megas Y móvil 50 gigas Por 22 euros al mes Deja de pagar de más Por tu fibra Disfruta de un 50% De descuento Llama gratis al 1600 E infórmate Adamo La Megafibra Vino de la Tierra Costa de Cantabria Vino de la Tierra de Liébana Vinos con el sello de indicación geográfica protegida Vinos con el sabor de lo auténtico Con el gusto de nuestra tierra Vinos de Cantabria De Gusta Cantabria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería Pesca Alimentación Y Medio Ambiente Odeca Tus compras en Boulevard Comercial Altamira En el centro de Torre la Vega Zona infantil Moda Servicios Restauración Prensa Alimentación Estética Floristería Joyería Peluquería Estación de servicio Y hotel Abierto de lunes a sábado Boulevard Comercial Altamira Paseo de Julio Azeur En Torre la Vega Más información www.boulevardaltamira.es Auditorio Joyería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, después de charlar con los diferentes responsables municipales, candidatos a las alcaldías en Cantabria, de los distintos ayuntamientos, nos vamos a choque-choque. Con nosotros tenemos a Nuria Rodero, de Podemos-Izquierda Unida. Me has cambiado de nombre. Mónica Rodero. Mónica Rodero, bien, me lo han pasado mal. Y Leticia Díaz, de Vox, candidata a la presidencia del gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Mónica, mil disculpas. No pasa nada. Bien. Lo de Izquierda Unida, Podemos-Izquierda Unida, ¿lo he dicho bien? Podemos-Izquierda Unida. Yo soy la candidata de Podemos. Voy la primera, voy a la presidencia de Cantabria. Vale, me han bailado los papeles. Bien, pero vamos a empezar por Leticia, porque tú has estado la semana pasada por aquí. Estuvimos charlando, yo creo que buena experiencia, nos has contado además muchas cosas. Y nos vamos con Leticia Díaz, como digo, candidata a la presidencia del gobierno de Cantabria por Vox. Leticia, ¿qué tal estamos? Muy bien, intensamente ocupada. No paras. No paro, es la verdad. Oye, me imagino que Cantabria la ves de un punto de vista un tanto complicada. Bueno, ahora mismo estamos en una situación bastante convulsa. Yo creo que nadie esperaba que saltara esta trama de corrupción que tiene desde luego al funcionariado, y yo lo soy y lo vivo desde dentro, yo diría que en un estado de shock. Y luego a la ciudadanía la tiene perpleja, porque no estamos hablando de una corrupción puntual, sino de una corrupción que para nosotros es estructural, institucionalizada desde hace 20 años. Y efectivamente hay muchas explicaciones que dar y sobre todo hay muchos cálculos que hacer, por más que algunos apelen a que, bueno, es que lo antiguo está prescrito. Digo, pues vaya consuelo. Pero los votantes y la ciudadanía necesitaremos saber cómo se ha utilizado el dinero público, cuánto dinero público se ha desperdiciado, se ha perdido, se ha destinado a fines que no eran propios de la actividad que se tenía que hacer en cada momento. Y desde luego hay un partido que está en el gobierno que tendrá que dar muchas explicaciones, muchas explicaciones. Principalmente, ¿qué es lo que te lleva para presentarte como candidata? Bueno, serán muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es un pequeño resumen. A ver, a mí, yo confieso que me ha costado dar el paso, me ha costado dar el paso. Lo que pasa que también creo que la situación en este momento en Cantabria y en España, pues merecen sacrificios y merecen esfuerzos y yo soy una persona comprometida con mi tierra, tengo familia, me gustaría dejar un futuro mejor el día que no esté y desde luego creo que para eso hay que implicarse. Uno cuando tiene la oportunidad, cuando le dan la oportunidad, le ofrecen algo así, pues tiene que desde luego meditarlo, trabajarlo, pero luego hay que tomar decisiones valientes y yo creo que es un momento lo suficientemente crítico en Cantabria y en España como para dar la cara, decir lo que se silencia desde todos los ámbitos y bueno, y hacer un ejercicio, insisto, de valentía y de coraje para intentar cambiar las cosas. Mónica Rodero, de Podemos Izquierda Unida. ¿Lo he dicho bien ahora? ¿Le estoy perdonado? Hombre, siempre. Bien, lo que habían bailado antes los otros papeles. No pasa nada. Le preguntaba a Leticia, ¿por qué se mueve, por qué se anima a meterse en este lío que es un lío y por qué te animas tú? Bueno, pues vamos a coincidir en esta explicación. Puede ser noticia, la candidata de Podemos Izquierda Unida coincide con la candidata de vos. Bueno, pues yo creo que es la manera de no quedarte sentado en casa protestando y de implicarte de una manera activa, de cambiar las cosas. Yo también tengo familia y considero que las cosas con esfuerzo o con voluntad política se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer bien y la única manera de que muchas veces cambiar las cosas es implicándote tú, dar ese paso. Como dice Leticia, y es que pocas cosas vamos a compartir, pero en esto estoy de acuerdo con ella. Es un paso valiente, sabiendo que muchas veces van a intentar partirnos la cara, sobre todo a mí por la formación política de la que formo parte y creo que tiene que ser así, que no sirve estar quejándose todo el día, sino que hay que ser parte activa del cambio y dar un poco de renovación y de cambio a esa vieja política y a esos políticos que están ahí en sus sillones apotronados que, bueno, yo creo que un cambio, un aire fresco le va a venir bien. Yo lo primero, daros las gracias por venir aquí, porque yo invito a todos los candidatos, invito a todo el mundo. He tenido respuesta vuestra y aquí estáis. Tú ya es la segunda vez que vienes y dices, bueno, pues que también os partan la cara entre comillas políticamente hablando, pero bueno, eres valiente y estás aquí. Leticia también había estado hace unas semanas, vuelve otra vez, primera vez que está aquí en el choque y estáis dispuestas a hablar y a debatir eso en dos formaciones políticas bastante distintas o muy distintas. Pero estáis aquí. Eso ya, desde luego, ahí ganáis muchísimos puntos porque otros que se puedan llamar moderados no vienen, no dan la cara y, bueno, pues igual están muy cómodos en su sillón. Cada uno que lo entienda. Ya saben algunos por quién lo digo. Bien, Leticia, vamos ya con el asunto. Me preguntaba por Cantabria, pero sobre todo ahora vamos a especificar en la cuestión económica, ¿cómo puedes o cómo ves tú a nuestra comunidad autónoma? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que es absolutamente escandaloso que desde el año 2012-2013 hasta hoy el incremento de la deuda que va a asfixiarnos como comunidad autónoma en todos los sentidos arroje unas cifras que ya estamos en 3.400 y pico millones de deuda en Cantabria. Para una comunidad de 600.000 habitantes esto es un drama. Es un drama porque va a lastrar toda gestión que se va a llevar a cabo y por lo tanto empezamos ya en nuestro punto de partida. Es una mochila cargada de piedras que tenemos que intentar mover y que va a costar mucho. Pero es que a todo eso hay que unir la realidad social que por más que nos la quieran pintar de colores es una realidad muy tozuda. Es una inflación desbocada. Son familias que realmente están en estado de necesidad. Son empresas, ayer mismo o antes de ayer leía el último horno de Trasatlántico que estaba en funcionamiento, parece ser que también, que se va a parar. Es decir, una industria en declive absoluto. Unos autónomos que no soportan la presión fiscal. Yo ahora estoy teniendo oportunidad de reunirme con cantidad de colectivos que vienen, me imagino que le pase a Mónica lo mismo, que vienen a exponer su situación, sus propuestas. Hay infinidad de colegios, de asociaciones que coincidiendo con esta precampaña o con el momento electoral posterior van a dirigirse a todos los partidos para decir, bueno, tenemos estos problemas y queremos saber cada uno de los partidos cómo va a reaccionar o qué propuestas lleva para solventar esos problemas. Claro, es que a veces te dicen cosas que te dejan el corazón encogido. Es que hay autónomos que dicen, estoy resistiendo, manteniéndome, pero incluso algunos se atreven a decir algo que yo preferiría no escuchar. Si no fuera porque existe la economía sumergida, ya la mitad de los autónomos en Cantabria hubieran cerrado. ¿Pero qué es esto? ¿A qué tenemos que apelar para mantener nuestros negocios? Es un problema, es un problema porque ahí es donde está, en la pequeña y en la mediana empresa, es donde está fundamentalmente la generación de empleo y por lo tanto, si no hay empleo, la máquina no se mueve, nos hacemos cada vez más dependientes del Estado y de la comunidad autónoma en este caso y somos menos autónomos y tenemos menos posibilidades de crecer, de mejorar, de prosperar y por lo tanto, la situación de la comunidad autónoma es francamente grave, francamente delicada. Y aquí no vale luego con decir, bueno, venga, patada hacia adelante y que lo paguen los siguientes. Es que va a llegar un momento en que ya no va a haber capacidad de financiación. Y yo sinceramente ya viví esto, a veces tengo donde ya vi, ya viví esto, porque yo cuando llegué en el 2011, como sabéis, al gobierno, pues me encontré con el caos más absoluto en materia económica. Entonces, es dramático que yo tenga que volver a decir esto, pero las cosas no pintan mucho mejor en este momento. Mónica. Bueno, yo tengo que puntualizar que yo ahora no es que me esté reuniendo con asociaciones y esté conociendo la realidad de Cantabria. Yo soy responsable de movimientos sociales de mi partido ya desde hace bastante tiempo y en ámbito estatal también, o sea, he tenido siempre una relación muy directa con los movimientos sociales y con la problemática social. O sea, soy una activista de calle, una política de calle, ¿no? Entonces, a mí esto no me está pillando de sorpresa. O sea, lógicamente son problemas que llevan mucho tiempo instaurados en la sociedad. Hay familias que lo están pasando muy mal. Hay gente que está siendo desahuciada, que no tiene una alternativa habitacional. Hay gente que está perdiendo su empleo. Tenemos un modelo económico basado en un turismo masivo estacional que lo único que está dando y genera es un empleo estacional y precario. Es verdad, se está dejando perder la industria. O sea, la comarca de Besaya, ahora mismo el campo está en una situación muy crítica, las empresas que hay allí. Porque esto no es de ahora, o sea, esto es de hace mucho tiempo. Agravado, por supuesto, por la crisis del COVID y por la guerra de Ucrania. La situación es muy grave. Yo lo que sí veo alentador es que somos el país de la Unión Europea y no lo decimos nosotros Podemos, no decimos Unidad Podemos. Lo hizo Forbes, que no ha entrado en recesión. Y eso ha sido gracias a las medidas que se han puesto desde el gobierno central para paliar y ayudar a esas situaciones tan graves y que la gente pudiera tener recursos para no entrar en un declive total. De hecho, se espera que seamos el único país de la Unión Europea, de la Eurozona, que tenga un crecimiento estimado en uno y pico por ciento. Entonces, dentro de todo el caos que hay, es verdad que yo creo que desde el gobierno central se han puesto medidas que han funcionado para que todo ese declive se haya podido sostener un poco y que no haya sido tan extremo. Ella ha abierto ahora lo que es la política nacional. Se han tomado medidas, dice... Somos el único país que todavía no ha recuperado la situación económica anterior al COVID. Es decir, que es llamativo, ¿no? Es llamativo porque efectivamente, claro, entrar en recesión ya sería terrorífico. Pero realmente los datos son muy tozudos. Nosotros todavía no hemos recuperado la situación socioeconómica anterior a la situación de pandemia. Por lo tanto, nada de que las medidas han funcionado. Más bien, al contrario. ¿Pero por qué no funcionan estas medidas, según tú dices, política fiscal? Porque el gobierno lo que hace es aplastar cada vez más a quienes tienen la posibilidad de crear empleo. Claro, si la presión fiscal es insoportable, que es lo que sucede ya no solamente en las familias, es que cuando hablamos de fiscalidad hablamos de todos los ámbitos. Subir la cesta de la compra, ahí no te hace falta ser empresario. Ahí, simplemente con ser un particular, un asalariado, todos hemos perdido por del adquisitivo. O sea, aquí esto afecta en ese sentido, el ámbito de la inflación afecta a todos por igual. Todos nos hemos empobrecido en estos años. Si hubiera habido unas medidas paliativas, pues no estaríamos así de empobrecidos. Entonces, para nosotros lo que está claro es que el modelo de medidas llevadas a cabo por el gobierno central, lo que ha hecho es asfixiar cada vez más a quienes podían ser una fuente generadora de riqueza y de empleo y vamos encaminados hacia un modelo donde el papá Estado tiene a todos dependientes y subvencionados porque efectivamente las cuentas no salen. Generemos la posibilidad de que sean los autónomos, los empresarios de cualquier índole, los que efectivamente muevan la máquina, pero a través de la generación de empleo. Esa es la política más social. Bueno, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, porque al revés. O sea, ha habido un aumento de las grandes fortunas en este país en estos años de crisis. Y me parece además muy chocante lo que está diciendo Leticia porque además es que de manera sistemática han votado medidas como la subida al salario mínimo interprofesional, como regular los precios de los alquileres, que son las familias que menos recursos tienen, en las que más asociadas están por ello, la revalorización de las pensiones. No sé, es que realmente creo que gracias a esas medidas las rentas más bajas, que no es que sean ayudas, sino que el Estado se ha ocupado de cuidar a su ciudadanía, también se ha negado al impuesto a las grandes fortunas y cosas así, que es que los recoge la Constitución. Además, en tiempos de crisis, quien más tiene es quien más tiene que aportar. Las familias humildes trabajadoras estamos aportando una presión, a las que más nos afecta la presión fiscal realmente, porque la cesta de la compra, ¿a quién va a pasar más factura? ¿Al mileurista o al que tiene en su cuenta corriente millones de euros o miles y miles de euros? Es que hay familias que van al supermercado y miran qué comprar, dónde está más barato. Muchas veces acceder a la carne, al pescado, a productos de primera necesidad no es posible. Y alguien que tiene dinero, alguien que realmente está en otra posición social, no va mirando los precios. Va a la compra y no está con esa presión de qué compro, porque muchas veces hay que decidir entre comer y pagar el recibo de la luz o echar gasolina. O sea, decir que no son ayudas, es que el Estado, ante esta situación de crisis tan brutal, ha dado un giro totalmente a cómo se llevó la crisis del 2008 con el Partido Popular. Yo creo que hay una clara diferencia de las consecuencias. Todavía estamos esperando que el rescate que se les dio a los bancos sea devuelto, porque ellos en este momento tampoco lo están pasando muy mal, que se diga. ¿Qué ticidad? Hemos vuelto, iba a decir al medievo, pero no, vamos a quedarnos en el siglo pasado. Hemos vuelto al siglo pasado y hemos decidido volver a la lucha de clases. Aquí volvemos otra vez al viejo modelo, donde se trata del malo capitalista empresario. Y vamos a ver, subir el salario mínimo con el dinero de los demás es facilísimo para un gobernante. Facilísimo. ¿Cuál es la realidad social de esas subidas? Que producen una pérdida inmediata de empleo. ¿Por qué? Porque a los empresarios que ya estaban asfixiados les salen todavía menos las cuentas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el trabajo doméstico? Y es que, claro, aquí como la dicotomía es los ricos, pero ¿cuántos ricos hay en España? Oígame, ¿cómo que los ricos? Aquí hay una clase media, que es el común de los mortales, que está asfixiadita, asfixiadita, y que no puede más. Y es que, claro, empresario, ¿qué es empresario? El panadero que me ha dicho que si no vende el pan a 6 euros tiene que cerrar, ese es un empresario, claro, formalmente es un empresario. Y ese no puede más, porque le están asfixiando, porque es empresario. Claro, es un autónomo, hay que darle hasta en el carnet de identidad. Aquí solo si somos asalariados, si tenemos menos, por cierto, y con menos preocupaciones, que por supuesto, o sea, ¿yo quiero que el salario mínimo sea lo más alto posible? Sí, claro que sí. Me gustaría no que fuera mil, que fuera más de mil. Me encantaría. Ahora bien, económicamente la estructura empresarial que genera empleo en España se puede permitir el pago de esas, porque claro, decimos el salario mínimo y estamos pensando en el trabajador, pero es que sumen ustedes las cotizaciones que tienen que pagar las empresas. Es decir, a mí hay cantidad de gente, iba a poner el ejemplo del empleo doméstico, porque es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo. Suben los salarios mínimos y se van un montón de, sobre todo mujeres, porque el empleo doméstico todavía es mucho más abundante, desde luego, en el ámbito de la mujer, y resulta que esas pasan a la economía sumergida. Si es que pasan a la economía sumergida y no pierden directamente. O sea, tenemos compañeros, insisto, clase media, la mayoría de la sociedad lo es, que dice, bueno, claro, yo pago de mi sueldo, o sea, yo pago una ayuda en mi casa porque tengo un salario y de ese salario que no me han subido, que sigue bajando, porque al subir la inflación yo gano menos, tengo que pagar a la persona que me ayuda. Claro, si me suben el salario mínimo y me suben las cotizaciones sociales, no me queda otra que o bajarle horas o despedirla o pasar a la economía sumergida. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Mónica. Bueno, es que yo creo que hablar de clase media, o sea, a mí me parece que hay clase trabajadora y clase empresarial. O sea, hablar de clase media a estas alturas de la película me parece que no pinta nada, al revés, y está hablando de las trabajadoras del hogar. O sea, ¿cuánta gente tiene una empleada del hogar? Es más, yo creo que ahora se ha reconocido que tengan sus derechos y que se las reconozca como trabajadoras del hogar. Porque es verdad que hasta ahora estas mujeres han estado totalmente relegadas. Díselo a Chenique, que no las ha dado de alta. Díselo, díselo. Bueno, me parece que no, 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 ya sí, no, no, es el colmo, es el colmo siempre atacar con mentiras, o sea, quiero decir, no, eso no es así. Ah, no es así. No, no es así, y además yo creo que quedó claro en su día y sacar mentiras para intentar imponer lo que uno quiera. ¿Cuál es la mentira? Porque hubo una sentencia. Hubo una sentencia, pero... ¿Qué pasó? Ambiente en los tribunales. No, no, lo que no dices la verdad es que las empleadas del hogar ahora mismo no han salido ganando con eso, ahora tienen reconocido su trabajo. Y vuelvo a insistir, ¿cuánta gente trabajadora tiene una empleada de hogar contratada? ¿Cuánta gente? Muy poca. Pues mira, mira el número de empleadas de hogar que hay en Cantabria y así lo sabrás. Pues bueno, muy poca. O sea, yo no conozco a nadie, yo no conozco a nadie personalmente que tenga una empleada de hogar. ¿En serio una persona que tiene una peluquería, una panadería, un barujo? Pero es que no son grandes empresarios. Es que no son grandes empresarios. Nosotros hemos dividido la sociedad en asalariados y empresarios, ¿no? Ay, pero esa gente trabaja para tener su sueldo. Son trabajadores. Ah, es que los empresarios no trabajan. Una pequeña empresa trabaja. Los grandes empresarios, estamos hablando de grandes fortunas. Yo me estoy refiriendo a una gran empresa como puede ser Aspla, a una gran empresa como puede ser Ferro Atlántico. ¿Pero cuántas de esas hay? ¿Cuántas de esas hay en Cantabria? Pues hay, pues hay. ¿Cuántas? Hay. ¿Cuántas hay, cuántas empresas? Mira, te voy a decir, esto es un dato objetivo. El 80%, el 80% del empleo depende de pequeñas y medianas empresas. Es así. Las grandes no generan más que ese otro porcentaje. Son trabajadores. Yo a todos los pymes que conozco trabajan en su propia empresa. Son clase trabajadora. Ah, entonces ahora ya no son empresarios. Vamos a ver. Quitamos a las pymes. Vamos a ver. No, no, que si quitamos a las pymes ya está. No, son autónomos. Es que tener una pequeña o mediana empresa, eso no dice que no seas clase trabajadora. Es que eso no dice que no seas clase trabajadora. No, yo no cambio. No, no, no. La que ha hablado de pequeñas y medianas empresas ha sido tú. Yo he hablado de trabajadores, de clase trabajadora, no de clase media, y de empresarios, de grandes empresarios. Ah, de grandes. Los hombres, los que tienen muchos asalariados, son a los que se están pidiendo la prisión fiscal. Y esos no trabajan. Déjame hablar, por favor. O sea, yo creo que es verdad que las medianas y pequeñas empresas sí que necesitan más ayudas del Estado. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, una de las pequeñas y medianas empresas que ha estado totalmente sometida a un desborde en el IVA han sido las peluquerías, que tenían un IVA del 21%, que muchos centros de estética han tenido que cerrar o se han visto asfixiadas, y nosotros hemos intentado que se les rebajara el IVA. Y es verdad. Lo hemos intentado de mil maneras. O sea, que es que estamos hablando de conceptos diferentes. Yo digo que si alguien tiene una empresa, una pequeña y mediana empresa, es un trabajador, es alguien de clase trabajadora, o sea, alguien que se puede permitir estar dirigiendo su empresa a cientos de kilómetros, a mí me parece que no estamos hablando de lo mismo. No se nos puede comparar. Y clase media hace mucho tiempo. Ese cuento chino nos vendiera. Hace tantos años que hemos, por lo menos la gente que evoluciona, ha abandonado el concepto de dividir a la sociedad para crecer. Yo creo que la única manera de crecer de verdad es que la sociedad reme cada uno desde donde le toca estar en cada momento y no luchar unos contra otros, buenos contra malos, hombres contra mujeres. Por eso digo que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no pertenece a esas élites que nos pintan aquí. Que, bueno, es que yo, sinceramente, cuando hablan de grandes empresarios no sé muy bien a qué número de trabajadores. Pero si me estás hablando de familias que tienen contratadas trabajadoras del hogar. O sea, ¿cuánta gente tiene contratadas trabajadoras del hogar, de verdad? Pero no tendrán derecho a... Ya, ya, pero ya estamos hablando no de personas miluristas o no personas que... ¿De verdad piensas que no hay en este momento... Vamos, te lo digo, yo conozco a muchas, ¿eh? Si quieres te presento alguna. De que no hay mujeres... De que el trabajador es del hogar conozco. Mujeres que para... No, no, yo también te lo conozco, digo. Que no hay mujeres que para poder ir a trabajar en trabajos que no son de grandes remuneraciones necesitan una ayuda, por ejemplo, para poder tener un hijo. Porque, claro, ya de paso recordemos que nos estamos suicidando demográficamente porque a las familias tampoco les salen las cuentas. Y por lo tanto las parejas tienen que elegir si tengo un hijo y resulta que tengo cuatro semanas de vacaciones a lo largo del curso escolar y yo estoy trabajando y gano dos mil euros. Claro que hay un montón de mujeres que para poder salir a ganar esos dos mil euros... ¿Cuánta gente gana dos mil euros? ¿Cuánta gente gana dos mil euros? Porque el que gana esos dos mil euros de su sueldo, de su sueldo, tiene que sacar esa ayuda. Claro que hay familias que necesitan que sus hijos pequeños sean atendidos hasta que entran en una edad de poder estar en el ámbito escolar para poder ir a trabajar. Es que estáis fuera de la realidad. No, 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 no estamos... Para nada. Al revés, lo que estamos proponiendo es que las familias... De hecho se va a llevar al Congreso la ley de familias, que yo creo que es una ley que está proponiendo justamente lo que tú estás diciendo para ayudar a esas familias a que no estén haciendo siempre cábalas para que el hijo... ¿Tener un hijo o ser un superpadre, una supermadre para poder atender a mis hijos? No, habrá que crear las condiciones, el Estado, de que tú tengas total derecho a tener los hijos que quieras y que estén cuidados y que los cuidados se pongan en el centro y que el Estado ponga todos los medios para que tú puedas tener hijos y puedas trabajar y no te mates en el intento. Por ejemplo, las propuestas de los centros de cero a tres años que sean gratuitos y que sean públicos, hasta ahora esa oferta no la hay, es toda privada. Lo lógico y lo que sería, yo creo, de primera necesidad es que ese acceso fuera gratuito y fuera público, igual que toda la escuela pública, toda la educación pública. Eso es lo que se está proponiendo desde lo que dices de que volvemos al pasado y tal, al revés. Volvemos a un modelo social que está superado en la mayoría de los países, afortunadamente. ¿No pensáis que este modelo de gasto puede llegar a aplastar a todo el Estado en algún momento porque no va a haber dinero, no va a haber bancos que nos dejen? Es que va a colapsar, va a colapsar, Gustavo. En esta deuda que vamos, que es una bola de nieve, que cada vez va más. Yo insisto, o sea, somos el país de la eurozona que más previsión tiene de crecimiento, con todo el escudo social que se ha puesto desde el gobierno central. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que va a aplastar si realmente están funcionando las medidas? Si realmente están funcionando las medidas. De lo que se trata es que tengas un Estado que te proteja. No digo que te dé ayudas y tú no, o sea, te dediques a vivir de las ayudas. No, Mónica, perdona. No, si yo me refiero a que si es una bola de nieve que cada vez va generando más deuda, más déficit, se debe más, pues algún día esto puede llegar a una situación incontrolable. Pero lo que hay que generar es más trabajo, ¿no? Hay que generar más puestos de trabajo. De hecho, con la reforma laboral se ha conseguido que haya más puestos que sean fijos, ¿no? Esto es un ciclo. Si tú tienes trabajo, consumes... Bueno, el discontinuo, yo no estoy muy de acuerdo con el tema del discontinuo, en fin. Bueno, vale, pero ha sido un paso que se puede considerar más favorable, menos favorable. Se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho peor, pero da más estabilidad al empleo. Antes, la semana pasada, ¿querías decir algo? Sí, no, en esto de las trampas que nos hacemos en el solitario con la información y con los datos. Es muy fácil decir que una persona que trabaja dos días al año, pero todos los años le llaman esos dos días, pues no forma parte, no engrosa las listas de una persona que se encuentra en una situación real de desempleo, salvo dos días al año. Y esto está pasando. Es decir, se maquillan las cifras, pero luego la realidad es muy tozuda. Mónica ha dicho una frase que es que la gente quiere que el Estado le proteja. No, no. La gente quiere protegerse a sí misma porque tengan la posibilidad de trabajar y de generar sus propios ingresos. La gente no quiere que sea el Papa Estado el que le proteja y estar ahí colgando y que te digan todo lo que tienes que decir porque estás colgando del Estado. No, lo que la gente quiere es tener oportunidades, ser libre, ser independiente, no tener el gobierno más caro de la historia, el que más asesores tiene, el que más ministros tiene. O sea, la gente quiere que haya mesura porque le piden sacrificios a la población, pero resulta que el que no hace sacrificios es el gobierno. Entonces, oiga, demasiadas contradicciones. Yo no he querido decir eso. Yo no he querido decir eso en absoluto. De hecho, creo que con las situaciones que hemos vivido es el Estado en el que nosotros no teníamos una libertad, voy a decir, no se daban las condiciones en que pudiéramos tener una actividad normal, una vida tal. Hemos estado encerrados en casa. La economía sufrió un varapalo, ha estado parado en muchos ámbitos. De todas formas, vosotros habéis presentado una moción de censura, Leticia. Podíais haber presentado, utilizar esa herramienta para presentar una alternativa de gobierno con muchísimas propuestas y habéis dejado pasar la oportunidad. Realmente ha sido dantesco, o sea, realmente una herramienta que tiene el Estado porque pensáis que es el peor gobierno de la historia, de que lo estamos haciendo fatal y desaprovecháis la oportunidad y no presentáis medidas. Pero ¿por qué tenéis tanto miedo a que la gente vote? ¿Por qué tenéis tanto miedo a que la gente vote? No, no, ninguno. No tenemos miedo. Que la gente decida. Eso es la moción de censura. Que la gente decida. Que la gente decida, no. Es una herramienta que tiene la democracia para presentar una alternativa al gobierno. Exacto. Y ha sido un espectáculo. Y la alternativa, para nosotros, que me ha encantado, 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 a todas las intervenciones que ha habido, porque creo que han sido muy ilustrativas. Sí, ha sido dantesco. Realmente. Realmente, o sea, vemos una realidad completamente dispar. Pero escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente. Nosotros, lo que se pretendía con la moción de censura es que todos los que se quejan del gobierno que tenemos hubieran dicho sí, convoquense elecciones y que la gente decida. Y que la gente opine. Y además de paso, por cierto, el presidente siempre se inventa cosas, ¿no? Como que es que esto cuesta dinero, oiga, pero ¿cómo que cuesta dinero? Si usted quiere ahorrar de verdad, convoque elecciones al mismo tiempo, no en un mismo año nos lleven dos veces a las urnas, verá usted cómo ahorra y, efectivamente, tomamos decisiones serias respecto de todo lo que tiene que cambiar en este país. Pero, ¿qué alternativas habéis presentado? Yo es que todavía estoy esperando... La de que la gente elija, la libertad. La libertad, que sé que asusta mucho la libertad. Uy, para nada, no asusta, para nada. Nosotros, si algo nos caracteriza es porque no tenemos miedo, eso lo tenemos claro. O sea, yo creo que al revés, que os habéis echado piedra sobre vuestro propio tejado. Realmente, es una oportunidad única para presentar vuestras propuestas de gobierno, para decir, aquí estamos. Ahora hay que elegir, nuestra propuesta es que elijan los ciudadanos. Ha sido una pérdida de tiempo. Nuestra propuesta es que elijan los ciudadanos. Cambiando totalmente de tema, la semana pasada hablábamos y salía encima, el asunto encima de la mesa, sobre el tema del lobo. Y entonces, teníamos aquí otro tertuliano que veía las formas o veía la situación muy distinta como las veía Mónica. Danos tu parecer sobre el asunto del lobo. Del lobo. Vamos a ver. Delicado asunto. Bueno, delicado, pero en Cantabria, que es una tierra ganadera, donde el peso de la ganadería siempre ha sido importante en términos de Producto Interior Bruto, realmente, y en términos sociales, por supuesto, siempre ha habido una convivencia entre la ganadería y el lobo. Aquí nunca ha estado el lobo en una situación de absoluta extinción, a todo lo contrario, siempre ha habido una convivencia. ¿Qué pasa? Cuando se genera un desequilibrio, porque lo único que importa es que no quepan el control selectivo de la especie para que se pueda convivir, pues la convivencia se ha roto. Ahora mismo, los ganaderos no pueden tener ganado en extensivo, es decir, de la manera más sana que se puede tener al ganado. Hablo de bajar, hablo de vacas, de ovejas, de cabras, hablo de caballos, no pueden tener ganadería en extensivo porque el lobo, las manadas del lobo, que proliferan y que van a proliferar tanto, si no hay control, que vamos a acabar teniendo un problema ya no los animales, sino las personas, vamos a acabar teniéndolo. Yo estoy muy en contacto con el mundo ganadero. Hay algunos ganaderos que dicen, yo ya empiezo a tener miedo porque ya el otro día hemos encontrado la manada a 10 metros de donde tenemos la estabilación y por ahí sale mi nieto a jugar o sale, es decir, se nos va a complicar mucho la cosa, se nos va a complicar mucho. Yo en este tema soy absolutamente radical, es decir, ¿cómo es posible que porque haya una falta de control del lobo se desproteja? O sea, el bienestar animal es para el lobo, para todas las demás especies no hay bienestar animal porque tenéis que ver las carnicerías que yo he visto y las fotografías que a mí me envían los ganaderos que se me cae el alma a los pies. Y eso es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de mucha gente, de mucha gente que luego tiene que empezar a rellenar papeles y papeles, a ver si lo puedo justificar, si no, que no se lo coman del todo, no se lleven las alimañas, que no vengan los buitres porque si no queda prueba del delito resulta que puedo tener problemas para cobrar. Es tremendo, o sea, es que hemos abandonado, hemos abandonado a uno de los emblemas de nuestra comunidad autónoma que es la ganadería, de la mano de este tema del lobo, ya digo, bienestar animal selectivo. Para los lobos sí, pero para el resto no. Mónica. ¿Cómo te gusta? A ti saca el tema del lobo. Vivo en una zona rural y... Sí, bueno, yo, claro, he estado informándome más para tener datos. Me parece bien. Claro, como tiene que ser, lógicamente. Desde 2014 no se hace un estudio serio, o sea, científico de la población del lobo, desde el 2014. O sea, ahora mismo no sabemos la población del lobo que hay y además es un animal que campa... Preguntan los ganaderos, que ellos lo saben. Bueno. Ellos lo saben. Yo no te interrumpiré a ti, por favor. Sí, pero te digo que como dices que no hay... Desde el 2014 no hay un estudio, no sabremos la población del lobo que hay. Por eso que hablar de sobrepoblación, de superpoblación, no lo podemos afirmar así, porque necesitamos que haya un estudio científico real de cuál es la población del lobo. ¿Qué está pasando? Realmente no hay medidas. Lo que se está lanzando siempre es que se hagan batidas de lobo cada cierto tiempo cuando no hay un control real de por qué se está dando esa situación. Habría que tener controladas las manadas, habría que tener realmente otro control de que si los lobos vuelven a incidir, si son esos machos, esos líderes de manada los que atacan de una manera constante. A ver, las ayudas se retiraron con el Partido Popular a los ganaderos. Nosotros cuando estuvimos en el Parlamento de Cantabria, una de las condiciones que se puso para apoyar a ese gobierno es que se diera ayuda y se pusieran todos los medios para cuidar al ganadero y ayudar al ganadero de los ataques del lobo. Hoy por hoy no hay las ayudas suficientes. O sea, realmente el PRC lo que hizo durante su anterior legislatura fue muchas veces que los ataques no se consideraban de lobo, sino que se ponían que eran ataques de cánidos. Entonces no se cobraban las ayudas. Nosotros tenemos varias propuestas. Entendemos que no se pueden hacer las cosas a la ligera. Por hacer batidas de lobo no te va a dar un control sobre la población de lobo. Hay que ponerse de acuerdo, como se llegó a un acuerdo en la Mesa del Lobo en el 2015, que de ahí sí que es verdad que muchos partidos, dada la presión social que había y tal, se han ido cambiando de idea, pero hay que sentarse, es lo que te decía el otro día, hay que sentarse, hay que hablar con todos los agentes que están implicados, que están sufriendo esos ataques del lobo, los ganadores. Hay que dotarlos de todas las ayudas que necesiten. No significa ayudas económicas, sino pues, por ejemplo, que se les dote de más tines, no solo lo que es su alimentación, que si necesitan ayudas se transmitan de manera rápida y efectiva. Nosotros también proponemos que haya un grupo de pastoreo que ayude a tener al lobo controlado y que haya un control de los ataques, que puede ser muy costoso, pero se han dejado pasar muchas ayudas europeas en ayudar a este sector. Es que hay que sentarse, hay que hablar y no tomar decisiones a la ligera. Es que hablar ahora mismo de que el lobo, hay que acabar con él, porque no acabar con él, sino matarle de una manera no controlada, realmente no nos va a llevar a ningún lado, porque ya se han hecho y el lobo sigue atacando. Una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada es si nos habíamos metido en su hábitat. Les habíamos, el hombre les había empujado a salir de allí. También dicen que puede haber esa posibilidad. No lo sé, había entendidos que dicen eso y otros dicen... Claro, y otros dicen lo contrario. Entonces habrá que volver a la mesa del lobo, ponerse a trabajar de una manera seria y hacer estudios serios y poner a disposición del ganadero todas las ayudas que necesiten. Leticia, vamos terminando. Me están mandando además datos de que Cantabria, en la zona de Santa Lucía, entre Cabezón de la Sala y Ruentes, está ardiendo todo el monte de Santa Lucía, que está fuera totalmente de zona de Fresneda, en Cabórniga y en demás sitios. Es una pena porque como no cae una gota de agua, pues vamos, como vamos. Bueno, no cae una gota de agua y provocamos incendios. Y bueno, por supuesto. Ya no es echarle la culpa a la lluvia, sino a quienes están provocando los incendios. Seguro que dentro de poco dirán que el noventa y tantos por ciento han sido provocados. Bueno, lo de Santa Lucía, yo escuchaba en la radio esta mañana que hablaba el alcalde de Cabezón de la Sala y decía que sabían que había sido provocado y tenía el foco en cuatro sitios diferentes. Muy localizado el inicio del fuego. Yo, sí, sabemos que eso... Leti, ¿alguna cosa, Leticia, con el tema del... No, bueno, yo por cerrar el tema del lobo, yo creo que hay que hacer una escuela de lobos para decirles que no se porten mal a los lobos. Algunas de las propuestas a mí me parecen de un peregrino como poner puertas al campo. En fin, es que al final no hay dato más objetivo. Hay que hacer estudios, ¿no? Esto es lo típico que se dice siempre, hay que hacer estudios para no arreglar el problema. Pero es que hay un estudio que es infalible y es el número de reses y el número de animales que mata el lobo. Y cómo se ha multiplicado hasta el extremo de no permitir tener el ganado en extensivo. Es decir, que el dato es muy objetivo. Nos vamos. Muy bien. Mónica Rodero, Podemos-Izquierda Unida, candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bien. La próxima ya te las aprendo. Ya casi, casi. Igual necesito dos o tres programas más. Pero bueno, no, para la próxima ya estará bastante claro. Y Leticia Díaz, candidata de Vox a la presidencia del Gobierno. Bueno, muchísimas gracias por venir, os admiro, sois valientes y aquí estáis dando la cara. Porque, como digo, hay otros representantes políticos que les es más cómodo no venir, no complicarse la vida. ¿Nos vemos otro día? Claro. Venga, pues la semana que viene más y mejor. Y nosotros nos despedimos, como siempre, con Open Moda Hombre en Torre la Vega y Cabezón de la Sal, donde mejor te pueden asesorar para comprar ropa, para que tengas tu ropa y siempre vayas bien elegante. Nos vemos la semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a la fibra Adamo y paga la mitad durante nueve meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes. Deja de pagar de más por tu fibra. ¡Suscríbete! 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 Gracias.